Bueno, feliz por haber ganado el Salla y por haber sido campeón nacional. Sí, fue muy linda experiencia. Fue más que nada un trabajo en conjunto, mis compañeros, mis profesores y la gente que nos acompañó siempre. Estando en los dos lugares, fue lo mejor de este año. Muchas gracias, Fete Cara. Gracias, nos vemos.